Cuando Cristo venga, nos vamos a la gloria, nos vamos a la gloria, con nuestro salvador. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante. Es la obra del Señor, aunque tú luchas, yo sigo adelante. Yo sigo adelante, es la obra del Señor. Sigamos adelante, sigamos adelante. Sigamos adelante, sigamos adelante. Gracias. 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 Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, Amado Dios. Que la honra y la gloria sean para ti, bendito Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Dios lo bendiga, hermanos, a cada uno por nombre. Seguimos adelante en la obra del Señor y tiempo con nuestra hermana. Amén, aleluya, gloria a Dios. Que bueno, Señor, gracias. Amén, aleluya, gloria a Dios. Que viva la iglesia. Y a su nombre y a su pueblo, si estamos en victoria, regalo palmos del Rey de Reyes. A él se merece la honra y la gloria, mis hermanos, hermanos. Que Dios lo bendiga, hermano Pastor Local. También que Dios lo bendiga, pueblo de Dios que está presente en esta hermosa tarde. También que Dios lo bendiga, hermano Alejandro y hermano Teresa. Bendiciones, hermanos. También que Dios lo bendiga, hermano Mayor, bendiciones. Bendiciones, sigamos adelante en la obra del Señor, mis amados hermanos. Le invito a pongas sobre su tierra, leemos la porción de la palabra de Dios en Salmo 31, verso 1. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Cuando lo tienen, mis amados hermanos, confirman. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Siempre leemos la lección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundida jamás. Líbreme en tu justicia. Inclina a mí tu huida. Líbreme pronto. Sea tú mi roca fuerte y mi fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Porque tu nombre guiarás, me encaminarás. Sácame la red que hable escondida para mí. Pues tú eres refugio. En tu mano he comiendo mi espíritu. Y tú me has remendido, oh Jehová, Dios de verdad. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Tal vez hay luchas, hay pruebas a llegar en nuestra vida. Hay momentos dificultados, áreas críticas. Pero nuestro Dios nunca nos deja. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra esperanza. Nuestro castillo, mis amados hermanos. Él es el que nos da fuerza para seguir adelante. Porque hay momentos, llegas, luchas, pruebas. Pero no, no es la vencida. Tenemos que seguir adelante, mis amados hermanos. Orar, clamando al Señor. Vamos a cantar un canto. La oración es la que avala. Aleluya, gloria a Jesús. La oración es la que avala. Aleluya, gloria a Jesús. La oración es la que avala. ¡Muchas gracias a Dios! La oración es la que avala. ¡Muchas gracias a Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!